El viejo sueño de viajar en el tiempo, ese concepto tan propio del ser humano, un reconocimiento inconsciente de nuestra imperfección. Cometemos errores y nuestra conciencia nos pide a gritos corregirlos, pero sabemos que no podemos cambiar el pasado. O quizá sí. Recientemente, existen rumores bastante extraños donde se dice que China tiene planes para conseguirlo. La extraña y misteriosa historia de que China tiene entre manos crear una máquina del tiempo comenzaría a través de un supuesto documento estatal que se había filtrado y divulgado por un reconocido periódico chino en formato de diapositiva, en donde se explicaba que el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia de Ciencias de China, en colaboración con una empresa de tecnología llamada Shanxi Ruitai, estaban desarrollando una máquina del tiempo bajo el título del proyecto, Dispositivo Experimental de Generación de Túneles Espaciotemporales. Aquel documento es justo el que observas en pantalla. El texto de este documento detalla el proceso de construcción y ciertas teorías del espacio-tiempo, pero lo más inquietante de todo esto es que además se ha filtrado un audio chino en donde se han otorgado ciertos detalles de tan aventurado y hasta cierto punto arriesgado invento. Te pido que a partir de este momento prestes mucha atención al siguiente audio, pues lo que se dice aquí es totalmente misterioso y seguramente te provocará escalofríos. Muy atentos. El proyecto de la Academia de Ciencias de la Academia de Ciencias de la Academia de Ciencias de la Academia. El proyecto de la Academia de Ciencias 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 de la Acad Cuando se vuelve a casa en casa, se ha visto que el hermano de la tierra de los hermanos 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 de los hermanos. Gracias por ver el video. Todo es bastante extraño. En aquel documento se especifica además que el equipo detrás de la supuesta máquina del tiempo ha llegado a un acuerdo de cooperación preliminar con un equipo de investigación y desarrollo compuesto por reconocidos expertos y académicos del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia de China de Ciencias y agrega que el ganador del Nobel de Física, Gao Kun, reconoció y además elogió al dispositivo. Los rumores estaban por todos lados. Así es que el Instituto de Física de Altas Energías lanzó un comunicado donde negaban rotundamente todo lo que decía el reporte. Manifestaban el hecho de no existir ni un solo registro de aquel físico ganador del Nobel llamado Gao Kun. No obstante, añadieron algo más que llamó demasiado la atención y que hizo perder peso tales negaciones. El Instituto Chino argumentó que la empresa Shanxi Ruitai en efecto existe, pero lo que muy pocos saben es que fue fundada en diciembre del año pasado por Wu Weiwei, un científico que lleva 13 años investigando los viajes en el tiempo. Añadieron además que aquella diapositiva en sí es totalmente real, pero la empresa con la que tenían un contrato y que la había creado fue elaborada producto de un malentendido y que desde ahora habían roto dicho contrato que tenían con ella. Todo esto se convirtió en algo demasiado sospechoso. Parecía un intento malogrado por ocultar un proyecto secreto. De hecho, en aquel documento filtrado se detallan algunas teorías reales, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la posibilidad de crear una cápsula de hibernación para prolongar la vida y que las personas puedan conocer el futuro debido a que podrían vivir mucho más tiempo. Como dato curioso, en abril de 2011 saltaba a la luz la siguiente noticia. China prohíbe películas y series de viajes en el tiempo en la televisión. Se había dado la orden de sacar del aire los programas y películas que hicieran alusión a este tipo de tramas de ciencia ficción. Su justificación era que los dramas de televisión no deberían tener personajes que viajaran hacia atrás en el tiempo. Se argumentaba que esto iba en contra del patrimonio chino. Sin embargo, algunos opinaron que iba más allá de eso. Que desde ese entonces se trataba de alguna manera censurar el tema en la sociedad. Tal y como si se pretendiera intentar borrar de la mente esa trama. O que no hubiese motivos que llevaran a la ciudadanía a imaginar siquiera los viajes en el tiempo. Esto a manera quizá de no tener personas que estuviesen interesadas en el estudio del espacio-tiempo. Y que incluso no destinaran su tiempo en crear dispositivos o principios que pudieran alterar el tiempo. Por los probables peligros que esto pudiera conllevar. ¿Realmente estaremos ante la filtración del proyecto de la creación de una máquina del tiempo en China? ¿O acaso crees que todo esto se trate solamente de una extraña maniobra publicitaria? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Valdría la pena arriesgar la reputación de una gran empresa de esta manera? ¿Te gustaría que continuara hablando acerca de los viajes en el tiempo? Por favor, deja tu like en el video y un comentario. Sígueme en Facebook, arroba el mundo de cabeza. Estaré compartiendo material extra. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches. Buenas noches.